Oh, miren quiénes están aquí, los campeones de pareja. Ya, 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 ya. Esa letra siempre, entonces cortó el pelo, ya no cantaba igual. ¿Por qué se lo cortó? ¿Cómo están, muchachos? Queríamos decir gracias por traernos hasta aquí y por ponernos a bailar, ¿verdad? Oye, eso es decir, concéntrate, controlate. Oigan, lo han estado haciendo muy bien, nos encanta verlos luchar aquí, ¿eh? De verdad, estamos felices. Los apreciamos, pero miren, nos sentimos bien y creen que podríamos tener una oportunidad titular en Benji's Day, ¿qué les parece? Caballeros, caballeros, justamente a ustedes nos hemos estado buscando. Cuatro raíces, un árbol, ¿es este el árbol? ¿Quieres seguir jugando con nosotros de esa manera? Sí, no, 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 sabemos por qué están aquí, pero esa es la razón por la cual Coffey sigue conmigo en esto, porque mira, la semana que viene vamos a tener el invitacional por equipos del nuevo día. Sí, sí, es grande y la vamos a hacer bajando todavía y el ganador de combate tendrá la oportunidad de unirse a nosotros con Printedley y quedarnos para una lucha por los campeonatos en pareja. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Dale. Vamos a estar todos felices, hombre. Bueno, pasemos de una cosa difícil a una más difícil. Vean la cara del campeón, esto va a explotar camino a esa lucha dentro de una jaula de acero en Benji's Day. Bayuya.